que resaltar varios aspectos. Primero, el señor Pino García no está acreditado como diplomático. Es un trabajador de la Embajada de Venezuela, pero no está acreditado ante el gobierno nacional como diplomático. Se adelantó el debido proceso de manera rigurosa, de manera clara, permanentemente, con seguimiento de cámaras, se le permitió la comunicación al señor Pino García de manera permanente para que no tuviera ningún inconveniente. Se llamó a su embajada, llamó a sus familiares para que tuviera comunicación permanente. Tenemos las actas de notificación personal del día de ayer. Llamó a su consulado. Tenemos un acta de buen trato de esta persona, precisamente en el marco de la garantía de los derechos humanos de esta persona. Se le garantizó en todo momento un buen trato y el trato digno frente a todo este procedimiento. Hoy, en la mañana del día de ayer, fue entregado en el norte de Santander, en el puente Simón Bolívar. Oficiales de Migración Colombia entregaron personalmente al señor Pino García a el SAIME, autoridades del SAIME, oficiales del SAIME, que lo recibieron, y está al acta de constancia de la y del buen trato que se le dio. Eso es básicamente, señores, estamos basados en argumentos de soberanía, de tranquilidad, de seguridad nacional, basado todo esto en un informe enviado a Migración Colombia, para el caso en particular. Son más de mil quinientos casos de expulsiones que hemos manejado este año, y este es un caso más de esta naturaleza. Y el señor director, esto tiene que ver, de pronto, usted dice que son discrecionales y que los motivos no lo revelan, pero esto tiene que ver supuestamente con espionaje, tiene que ver con participación en política que estaba haciendo el señor Pino en Colombia. Primero, dos cosas. Estos casos no se fundamentan por el arraigo político, ni por el origen político de las personas, se fundamentan en análisis técnicos y en información clara y concreta sobre la afectación que puede presentar este señor para la seguridad y tranquilidad de nuestro país. Ya pronunciarnos sobre actividades concretas por razones de confidencialidad y reserva, espero comprendan todos ustedes que no las puedo transmitir. El señor Carlos Manuel Quino García no tenía inmunidad diplomática. Aquí tenemos una certificación de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela, en Colombia, donde consta que no tenía inmunidad diplomática. Este es un caso particular, pero sí tengan la buena claridad que cualquier extranjero venezolano o de cualquier nacionalidad que venga a afectar la seguridad nacional de Colombia, que venga a afectar nuestra tranquilidad, nuestro orden social, va a ser expulsado si le aplicará la máxima medida de sancionatoria, en este caso, desde el punto de vista de inmigración, la expulsión, que además trae consigo diez años de prohibición de ingreso a nuestro país, y adicionalmente, desde esos diez años, si quiere ingresar a Colombia, tendrá que ingresar con una visa. Pero eso, pero él no decía órdenes de la Embajada de Venezuela, su caso no está relacionado con el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Sí, mi primero, pues, resaltar y recordar nuevamente que la información es confidencial y reserva. Yo tengo la obligación de proteger esa información. Lo que sí les puedo decir es que hay un informe bastante importante sobre todo este proceso que se hizo por parte de la institución correspondiente, que fue enviado a Migración Colombia, y que con base en eso no podemos permitir que extranjeros en Colombia estén adelantando. Esa clase de actuaciones que pongan en riesgo nuestra tranquilidad. Vamos a ver las dos últimas preguntas, comenzamos a terminar. ¿Qué va a pasar con los familiares que tenía acá, Cediz, y que tenía un hijo acá en Colombia? Y el otro es, si más adelante llegara a ser requerido por una autoridad, ¿podría ser solicitada mi extradición? ¿Cómo procedería ese? Frente a las dos preguntas. Entonces, lo primero, el tema de la unidad familiar, ¿sí? Aquí no se esté pidiendo la reunificación familiar. Tranquilamente la familia puede ir a visitarlo a su país, al país de origen del extranjero. Lo que no podemos permitir es que una persona se ponga en riesgo todo un territorio. No.